Felicísimo, el marido mío hasta allá, ahí sí, trabaja todo duro. Pues está bien, hablamos ahorita, que te voy haciendo oficio. Ok. Haciendo oficio. Adelante. ¡Oh, mi amor! ¡Oh, no! ¿Y qué tú estás haciendo aquí? ¿Pero qué no me estás haciendo aquí? Dime. Ahí sí te cuento. ¡Dios mío! A mí me lo dijeron, a mí me lo dijeron. No salgas del apartamento, no salgas para nada que te van a deportar. ¡Dios! Yo hablo que he durado cuatro años en Nueva York tratando de hacer los papeles y salgo de que compro una maldita pastilla y me agarran. ¡Ay, Dios! Era ese chaco que me tenía. ¡Pero, Dios mío, te deportaron! ¡Ay, sí, me deportaron! ¡Ay, Dios mío, ahora qué vamos a hacer! Dime, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tenemos debemos la casa, debemos el carrito, debemos... No, no, no. A mí lo que me duele fue que me deportaron y... ¡Ay! Espérate, espérate, espérate. No estamos tan mal, no estamos tan mal. Porque lo único que hicieron fue que me deportaron. Yo quería hacerte los papeles y todo, pero no se pudo. Pero, por suerte, los tres mil dólares que yo te mandaba mensual, ya con eso vamos a, no sé, a poner un negocio, a comprar una casita, porque en cuatro años que yo tuvía ya tres mil dólares mensual son tres mil dólares. ¡Ay, mi madre! ¿Y eso no era pa' mí? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío, pero yo pensaba que eran pa' mí esos tres mil dólares! ¡No! ¡No! ¿Cómo que era pa' ti, mi amor? Pero acuérdate que en el sobre que yo te mandaba los tres mil dólares, había un papelito que decía, guárdalo. ¡Ay, Dios mío, pero yo pensaba que yo tenía que guardar los papelitos! ¡Todos los papelitos están guardados, ay! ¡Quieres que te lo hicieran! ¡Él a los cuartos! ¡Él a los cuartos! ¡Él a los cuartos! ¡Yo lo gasté todo! ¡Ah, pues ahora sí nos llevó el diablo! Yo haciendo cocote, yo dije, wow, esa mujer guardó todos esos cuartos. ¡No lo guardé nada! ¡Yo lo gasté todo! ¡Qué bueno que tú hiciste! ¿Y cómo se puede gastarte a tu cuartos, carajo? ¡Ay, Dios mío! ¡Qué agoté! ¡Qué agoté! ¡Qué agoté! ¡Qué agoté! ¡Hola, vecina! ¡Ah! ¡Ah! ¿Y este no es el marido suyo? ¡Eh, sí! ¡Sí! ¡Que vino desde los Estados Unidos! ¡Que vino a pasar su navidad! ¡Ay, ¿cuándo llegó? ¡Él, hoy! ¡Me viene a sacar los papeles! ¡Se va a casar conmigo! ¡Qué! ¡Sí, claro! ¡Porque como yo estoy allá, quiero llevármela! ¿Tú me entiendes? ¡No la puedo dejar sola aquí! ¡No! ¡Viene a buscar algunos papeles! ¿A usted se le ven los ojos aguados? ¡Ah, sí! ¡Es que tenía tanto tiempo que no veía a mí! ¡Ay! ¡Mi pobre mujer! ¡Ay, sí! ¡Y llora mucho! ¡Que estaba! ¡Y yo que vine donde la vecina! ¡Usted sabe que siempre hay un intruso! ¡Sí! ¡Y estoy mirando el noticiario de Telemicro! ¡Y cuando están pasando en la noticia y vienen bajando algunos deportados! ¡Ajá! ¡Con la cara tapada y cosi! ¡Y en una se le cayó la franela a uno que venía con la cara tapada así! ¡Igualito a usted! ¡Ay! ¡Óyete! ¡Ping y pum! ¡Ping pum! ¡La misma gorrita! ¡El mismo polochecito! ¡Los mismos pantaloncitos! ¡Eso es lo malo de los gringos que están mandando videos! ¡De cintura! ¡De cintura para ver! ¡Sí! ¡Así mismito bajo él! ¡Dique! ¡El hombre que yo vi igualito a él! ¡Sí! ¡Pero no era yo! ¡No era él! ¡No era él! ¡No era yo! ¡Volta ese! ¡Volta ese vecino! ¡Volta ese vecino! ¡Dónde yo vine! ¡Dónde yo vine! ¡Dónde yo vine! ¡Ay! ¡A mí no me venga con ese maldito cuento! ¡Que era usted que estaba deportado! ¡Yo lo conozco a usted! ¡Aunque se ponga de frente! ¡Aunque se ponga de lado! ¡Sí! ¡Que es usted! ¡Basta era yo! ¡Ay! ¿Por qué querían decir que no? ¡Yo voy a regar esto! ¡Ay no vecina! ¡Por favor! ¡Ay sí! ¡Ay sí! ¡Yo voy a decirle a todo el mundo en el barrio! ¡Que el marido suyo vino deportado de para allá afuera! ¡Pero por qué! ¡Usted sabe por qué! ¡Pero usted sabe por qué! ¡Por qué! ¡Porque la mujer suya se le echaba mucho de vaina con todos los cuartos que usted mandaba! ¡Y ahora que mi marido tiene dos meses en Nueva York! ¡Y con todos los cuantos que él me mande a mí voy a ser peor que ella! ¡Y voy a echarle vaina a todo el mundo y a ella! ¡Mi amor! ¡Y tú estás aquí! ¡¿Y cuándo diablos tú llegaste?! ¡Conmigo en el avión! ¡Él está deportado también! ¡Iatira! ¡Wau! ¡Tantos años que me venía a mi país! ¡Wau! ¿Dónde se la pongo? ¡Pónganme su ahí por favor! ¡Gracias! Qué alegría volver a la patria, ¿no? No me saquí, por favor. Sí, 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 claro. ¿Entonces se lo pongo aquí? Ahí en la cama. Bueno, qué alegría. Estoy contento. Ah, qué bueno que estás contento. Pídese dinerito para usted. Ah, muchas gracias. Gracias por haberme ayudado y esas cosas. Caballero, aquí hay dinero. ¿Qué propina es eso? Mucho dinero, usted me dio de más. Ah, pues, ¿tú te piensas ahí? No, no se confunda conmigo, que yo soy un muchacho muy serio. Yo no soy de eso. Pero, ¿por qué usted me está tomando a mí? Yo en mi vida he hecho eso. ¿Eh? Bueno, pero... No, pero es que, señor, eso a mí me parece... Usted me está ofendiendo con eso a mí. En mi vida yo he hecho eso. ¿Cómo usted me da dinero? ¿Y tú te vas a ir? No, es que no. No, dame un segundo. Diga, hermana. ¿Cómo fue? ¿Que a papá le dio una pata a un burro? Ay, pero, virgen de la alta gracia. ¿Cuánto es que hay que mandarte? ¿15 mil pesos? No, no te apures, que yo resuelvo eso. No te apures, no te apures. Espérate. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¿Y cinco? Quince. Ven, Maluma. Pero no lo hable. No, 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 no. Bueno, porque soy su esposa y lo quiero venir a visitar. ¿Algún problema? No, porque usted vino como que llegó a su casa. ¿Qué es lo que usted quiere? Quiero visitar a mi marido que está preso. ¿Usted es el comandante? No, soy el comandante. Faltado es en Bogotá por marido pecado. ¿Y en otro? Ah, pa unir a la. Señorita, ponemos delante. ¿A qué se debe su presencia aquí en esta cabez? Bueno, señor comandante Bulldog, yo vine a visitar a mi marido. Vine a hacer una visita conyugal, un bis a bis, como dice. ¿U? Un bis a bis. ¿Bis a bis? Eso es el valor de cabezas. No, no, sé también. ¿Qué es un bis a bis? Vine a hacer una visita conyugal, usted sabe, yo soy su esposa. Vengo, entro a su celda, le doy cariñito, hacemos cositas ricas, deliciosas, sabrosas, el amor. Bueno, ya. Mire eso. Esto, como está la situación. Y el mundo. Aún sabiendo ella que su marido es un delincuente. Mira cómo viene a ella ahí. A darle caricia, amor. Así mismo, señor comandante, puede ser lo que sea. Sí. Puede ser el delincuente, más delincuente del mundo, pero yo soy su esposa y lo voy a apoyar siempre. Así. Porque yo no soy quien para juzgarlo y usted tampoco. Eso es Dios nomás. El único que tiene derecho a juzgar es Dios. Sí, señor. Y yo lo apoyo. Ah, sí, también. Siempre lo voy a apoyar, así que. Dígame, por favor, el nombre de su marido. Le dicen Gambaito. Gambaito. ¿Cómo es Gambaito? Es uno así pequeñito, pelo malo y gambado. Ah, no, pero ese preso fue trasladado a la cárcel de Higüey hace como tres horas. A la cárcel de Higüey fue trasladado. Ahí lo único que tenemos es uno que se llama Luma. Está preso. Sí. Creo que, mi amor. Sí. A la cárcel de Higüey. Sí. Ay, a esta hora como que no hay guagua que me lleve para allá. No hay guagua. No hay guagua. No. Usted me da diez minutos con él y yo resuelvo. Con perdón, ven acá. ¿Y usted no me dijo a mí que apoya a su marido? Claro, yo apoyo a mi marido, pero mi marido puede esperar. Él apoyo mañana. No, 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 no.